¿Qué es la industria alemana? Que en gran parte constituye la base de la economía del país europeo, informa The Economist citando a la Federación de la Industria Alemana, BDI, por sus siglas en alemán. El precio de la electricidad para el próximo año ya se ha multiplicado por 15 y el del gas por 10, estima la asociación. La esencia de nuestra industria está amenazada, advirtió el mes pasado el jefe del organismo, Siegfried Russurum, y recalcó que la situación actual parece tóxica para muchas empresas. Este veneno podría extenderse al resto del mundo industrializado a través de las cadenas de suministro globalizadas, ya que muchas economías dependen en gran medida de los fabricantes alemanes, señaló. Según una encuesta realizada en julio, las empresas más pequeñas son las más afectadas por la situación que atraviesa Alemania. Casi un 25% de las compañías con menos de mil empleados han cancelado pedidos o planean hacerlo, frente al 11% de las que tienen un mayor número de trabajadores. Otra encuesta, llevada a cabo por la BDI, reveló que casi una de cada 10 empresas medianas interrumpió o redujo su producción debido a los altos costes de los insumos. Mientras tanto, más de 90% de las firmas afirmaron que el aumento de los precios de la energía y las materias primas es un reto importante o existencial. En cuanto a las grandes multinacionales, que suelen tener fábricas en otros países, muchas de ellas, como BASF, la empresa química más grande del mundo y cuyo complejo de instalaciones es del tamaño de una ciudad, siguen fabricando en Alemania. Predicciones. Según señala The Economist, incluso si los costes de las materias primas se reducen y el gobierno proporciona un plan de ayuda energético, tal y como lo ha prometido, la presión de los precios no desaparecerá. Desde junio, el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania, ha revisado a la baja su previsión de crecimiento del PIB en 2022 en un 0,7%, hasta anunciar la cifra del 1,4%. Además, los analistas esperan que la inflación en 2023 supere a la de este año, con un 8,7%. Holger Schmiedin, economista jefe del Banco Privado Werenberg, predice que entre el 2% y el 3% de las empresas industriales alemanas, cuyos procesos de fabricación requieren mucha energía, se trasladarán al extranjero. Un porcentaje mayor de estas compañías reducirá su producción este invierno y el próximo, estima el experto. Disciplina doméstica europea. No subir calefacción por arriba de 19 grados y no bañarse más de 5 minutos. Entre objeciones de algunos jefes de Estado y protestas populares, países de Europa afectados por la incertidumbre energética derivada de las sanciones impuestas contra Rusia han implementado algunas medidas de regulación interna del consumo de combustibles. El gobierno de Suiza, por ejemplo, advirtió que elevar el uso de la calefacción doméstica por arriba de los 19 grados Celsius se considerará un delito penado con cárcel, como parte de un proyecto de ley para regular el consumo de energía en el país y que entraría en vigor si la situación geopolítica los obliga a reaccionar el suministro de gas. El escenario suizo es uno de los más complicados de los países afectados por la situación energética debido a que el país sólo produce el 25% de la electricidad que consume e importa casi el 100% de su gas natural, la mitad suministrada desde Rusia. La iniciativa de ley contempla también regular el calentamiento de agua para que no exceda los 60 grados centígrados, se prohíba el uso de estufas radiantes y se impida la calefacción para saunas y piletas. Si bien las autoridades suizas reconocieron que no controlarían la aplicación de los ajustes a esta restricción en todas las casas, harían visitas selectivas para revisar el cumplimiento de esta normativa. De cara al invierno, factor que ha generado preocupación en la Unión Europea por un eventual aumento en el consumo de combustibles en un escenario que ha disparado los precios por las sanciones aplicadas contra Rusia, Suiza busca mediante el ahorro voluntario de gas recortar la demanda entre octubre de 2022 y marzo de 2023, cuando inicie la primavera el año entrante. Las sanciones podrían contemplar multas de hasta 2.600 euros, alrededor de 2.631 dólares, e incluso tres años de cárcel, informan los medios. En el caso de los Países Bajos, las autoridades también han llamado a su ciudadanía a regular su estancia bajo la regadera para contribuir a proteger las reservas energéticas del país. El promedio de uso de regadera en el país europeo es de 9 minutos, según datos de la organización investigativa Milieu Central, afiliada al gobierno y consultada por The Wall Street Journal. Recortar esa cifra a baños de 5 minutos puede ahorrar hasta 60 metros cúbicos de gas al año por consumo doméstico, además de reducir el gasto energético en 130 euros, unos 131.5 dólares, anuales por familia. En el caso de Dinamarca, las autoridades han lanzado una campaña similar para reducir el tiempo de bañado entre sus pobladores, mientras que los líderes alemanes han replicado la estrategia entre su ciudadanía. Países como Grecia, Francia, Italia y España también han fijado límites al uso de calefacción en edificios públicos como medida de control del combustible. En Francia, en particular, surgió una iniciativa de parte de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien va a anunciar su plan de ahorro energético en la capital francés en los próximos meses. Una de las medidas más emblemáticas es la reducción del tiempo de iluminación de la Torre Eiffel, algo que ya ha sido confirmado por las autoridades locales a la prensa. Además, han instruido a apagar las luces en escaparates, anuncios luminosos y edificios públicos desocupados. Las autoridades francesas exploran medidas adicionales como recomendar el trabajo a distancia entre los empleados del país, mientras que Portugal ha encargado un estudio de evaluación de los resultados de ahorro en Europa para determinar su propia estrategia de conservación energética. Gracias por ver el video.